Julio Preciado se despide de su familia antes de ser operado El cantante Julio Preciado se presenta en un hospital de Guadalajara, Jalisco, donde será sometido a un trasplante de riñón. Su hija de 20 años será la donante. Afirmó que ya se había despedido de su familia, ya que para él es lo más difícil que ha hecho. Julio revela que no se siente solo y tiene mucha fe en que las cosas saldrán bien, pues agregó Aquí ya viene mi hija conmigo y aquí lo dejamos todo en manos de los médicos y en manos de Dios. En 30 días cuando me quiten el bozal, aquí nos vemos, los quiero mucho y que sus bendiciones alcancen hasta mi corazón y guíen las manos de los doctores. Palabras del gran Julio Preciado El querido artista deberá mantener cuidados extremos durante aproximadamente 40 días, con la esperanza de que no haya complicación alguna y con la ilusión de volver a cantar en la emblemática banda El Recodo, agrupación de la que formó parte hasta 1998. Recordemos que el cantante de 53 años estuvo esperando por más de un año para recibir el trasplante de riñón, que tanto necesita para poder sobrevivir. Y será precisamente su hija Juliana de 20 años de edad quien le dará la posibilidad de seguir viviendo. El intérprete pidió a sus fanáticos que sigan orando por él, ya que conoce que los riesgos de esta complicada intervención pueden ser fatales. ¡Gracias por ver el video!